En este momento vamos a dar inicio con la plenaria de las mesas de trabajo. El moderador de la plenaria es Vicente Abril y él va a estar guiando a los moderadores de cada mesa. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente en este momento vamos a hacer los moderadores de cada mesa un muy breve recuento. De básicamente cuáles fueron las conclusiones que se tuvo en cada mesa. Al haber sido el moderador de la mesa uno, pues empiezo yo. Esta mesa trató acerca de la industria farmacéutica ecuatoriana y de los mecanismos de fijación de precios. Tuvimos cuatro representantes, llamémosle así una conclusión por representante. Del Observatorio de la Salud de la Universidad del Norte se mencionó la necesidad o la importancia de promover a las universidades ecuatorianas que logren generar una red que realmente y de manera activa pueda apoyar justamente en su función de observatorio a que específicamente temas como control de precios, por ejemplo en farmacias, control de que estén los productos donde tienen que estar, que no haya caducados y más. Justamente se lo puede hacer en un alcance nacional, sería el apoyo principal y lo que se debería fomentar desde el punto de vista de un observatorio. Posteriormente se habló acerca y de la mano con la anterior, de la dificultad del nuevo sistema de fijación de precios que tiene el país, que para ciertos productos, llamémoslo estratégicos o esenciales de medicamentos, se les impone un precio pues la necesidad de controlarlo, la responsabilidad está en el arca pero se debe fomentar mecanismos adicionales donde se obtenga participación por ejemplo ciudadana para poder tener un verdadero, un eficaz control del cumplimiento de los lineamientos que se presentan desde el Estado. Y finalmente se habló acerca de la necesidad de promover la industria farmacéutica ecuatoriana como tal, dado que no se da ni el 19% de la producción, de todo el sector de medicamentos, el 19% es local, se necesita promover esto, se encontró y se observó que el problema más difícil es que en verdad haya una alianza público-privada que trabajen de la mano para llegar a esto y bueno, justamente el reto es ese, no llegar al acuerdo pero encontrar los mecanismos en que puedan trabajar de la mano. Bueno, básicamente ese es un resumen muy breve de la mesa número uno, doy paso a la mesa número dos con Ricardo Freire. Muchas gracias Vicente, buenas tardes con todos. La mesa número dos trata de políticas públicas de salud en discapacidades, intentar hacer lo más sucinto posible con lo que se expuso. Iniciamos con una reflexión respecto a que tenemos que tener claro que el problema no es la discapacidad, sino la sociedad, la sociedad ecuatoriana es muy discriminatoria aún. Hablamos de que la discapacidad es parte de la condición humana y como tal, los discapacitados son grupos de atención prioritaria. Debemos fortalecer los procesos de tamizaje, auditivo y neurodesarrollo, esto nos señaló el Ministerio de Salud, que es parte de una de sus políticas, para el seguimiento y la atención especial y con el objetivo de realizar la ampliación de la red pública y privada para cubrir todo el territorio nacional. El objetivo general será disminuir la brecha que se evidencia en el país. Las medidas de acción afirmativa son muy beneficiosas para disminuir esta brecha. Para cumplir los objetivos de una de las estrategias debe ser consolidar alianzas estratégicas entre las diferentes instituciones relacionadas. Es de ahí cuando hablamos ya del Estado, las entidades privadas y las ONGs. Aquí había una pequeña discrepancia respecto al papel que debe tener la ONG. Por una parte se decía que se debe incentivar a que el Estado confíe en la ONG, pero por otro lado se señalaba que las ONGs no pueden cubrir el rol que debe tener el Estado. Entonces se señalaba que por lo general, no hablando sólo del caso ecuatoriano, sino de muchos países, se terciariza lo que debe hacer el Estado, en lo que significa promoción y protección. Es de ahí donde se debe ratificar el rol que debe tener el Estado como el principal en la función de promoción y protección y el resto de entidades deben trabajar de forma relacionada y coordinada con el Estado. Este sería un breve resumen de lo que se trató en la mesa. Muchas gracias Ricardo. Cedo la palabra a Franklin Arevalo, que nos conversará acerca de lo tratado en la mesa 3. Muchas gracias a quienes me han antecedido en la palabra. Como bien manifestaba Vicente, mi nombre es Franklin Arevalo y vengo en representación de la mesa número 3, que abordó el tema Abogacía de la competencia en el sector de la salud, medicina prepagada y empresas públicas de medicamentos. Esta mesa tuvo la honorable participación, o por lo menos la presencia, de Lourdes de Kuzunoki, miembro del organismo andino de salud y del doctor Mario Hernández de la Universidad Nacional de Colombia, quienes también aportaron con sus experiencias a nivel internacional. La dinámica de trabajo de la mesa dio lugar a que no solamente participen los ponentes antes mencionados, sino para que cada una de las personas dé su punto de vista y sus inquietudes acerca de los conocimientos que querían abordar en esa temática. Es así que les doy una vez más las gracias a los señores estudiantes de la Universidad Metropolitana, quienes nos hicieron llegar sus inquietudes desde el punto de vista de ellos, como estudiantes de la carrera de Derecho. Y así que nos preguntaban que cómo el tema de la Abogacía de la competencia influye o beneficia a las relaciones dinámicas o comerciales que se dan con las empresas de medicina prepagada. A su vez tuvimos también representantes de los sectores de las empresas de medicina prepagada, quienes también estaban en esta mesa, no solamente para conocer acerca de la abogacía de la competencia, sino también para responder inquietudes de los participantes. Por eso fue que se trabajó con una dinámica muy especial, nos salimos un poco del esquema, pero se llegaron a buenos acuerdos y objetivos. También tuvimos las intervenciones de usuarios de consultorios jurídicos, de médicos en el libre ejercicio, etcétera, quienes también nos hicieron llegar sus inquietudes. También tuvimos la participación de los funcionarios de Solca, de la provincia de Tunguragua, quienes nos trajeron a colaboración un tema particular relacionado con el tratamiento con opioides, para la atención de pacientes terminales que requieren un tratamiento para los dolores severos, para los enfermos de cáncer terminal. Entonces, todas estas inquietudes fueron recogidas y expuestas por los ponentes, pero también por varios expertos que a la vez, por coincidencia o por otras circunstancias, se encontraban también en la mesa. Es así que los señores representantes de dos empresas de medicina prepagada, explicaban que obviamente tienen, por ejemplo, planes nacionales e internacionales, y en que en cada plan prima la elegibilidad de acuerdo a las preexistencias, o sea, la elegibilidad del candidato para ser usuario de la empresa de medicina prepagada, y también de acuerdo a las preexistencias. Decían que las preexistencias no se consideraban solamente con signos o síntomas previos a la firma del contrato, sino también, sino que más bien se consideraban si es que el usuario tenía o no un diagnóstico médico y un tratamiento. Entonces, eso me parece bastante loable para evitar ciertos tipos de discriminación. Obviamente, de acuerdo a otro operador económico, las empresas de medicina prepagada se manejan de manera económica, porque tienen un interés económico que defender, o sea, son un negocio a la larga y también tienen que ver por sus intereses. De aquí fue que nació, obviamente, el tema de que actualmente en la Asamblea Nacional se está discutiendo el proyecto de ley relacionado con las empresas de medicina prepagada, y un tema que está bastante en auge o en polémica, que se refiere a la cobertura de las preexistencias. Entonces, obviamente hubieron aportes en pro y en contra de ese aspecto. Obviamente, eso tiene que ser bastante regulado, y hay que evitar que las empresas de medicina prepagada, por un lado, quiebren, pero también hay que saber garantizar los derechos de los usuarios. Bueno, entonces, así que, desde el punto de vista de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, se explicaron cuáles son las herramientas, desde el punto de vista de la abogacía de la competencia, que pueden coadyuvar para la solución de estos problemas. Es así que, bueno, la abogacía de la competencia es un tema más de derecho de competencia, o de derecho de corrección económica. Es un macro proceso que tiene la Superintendencia para prevenir que se den prácticas anticompetitivas, o corregir algunas prácticas que se puedan venir cometiendo. En ese sentido, la Superintendencia tiene los observatorios, tiene conexión con los observatorios de salud, a través de los cuales trabajamos para tratar de evitar que se den afectaciones al usuario en esas relaciones comerciales. También tenemos los comités de usuarios de mercado, que son asociaciones de personas que no necesitan tampoco ser académicos ni nada, sino solamente estar en pleno goce de los derechos de ciudadanía. Se reúnen en grupos de cinco personas y también pueden obtener el reconocimiento por parte de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para constituirse en Comité de Usuario y coadyuvar con nosotros en este proceso de veeduría, ejerciendo a su vez el derecho de ustedes como ciudadanos a participar, o sea, la participación ciudadana. Esos son los temas que se han tratado en esta mesa y obviamente se dejó la pauta abierta para que el día de mañana continuemos con estos temas interesantes y poder concluirlos de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias Franklin. Finalmente se da la palabra a Marlon Vinuesa, quien moderó la mesa número cuatro, para que nos cuente acerca de sus conclusiones. Muy buenas tardes, la mesa número cuatro pues trató sobre propiedad intelectual y publicidad engañosa en el mercado de medicamentos. Nos acompañaron tres expositores, de los cuales realmente quedé muy gratamente impresionado y sus comentarios e ideas desde mi punto de vista fueron bastante enriquecedoras, las mismas que trataré en lo posible de transmitirlas tal cual como se nos las comunicó. Bueno, en primer lugar el doctor Rossi, Francisco Rossi, pues nos empezó su charla hablando sobre si es posible prohibir la publicidad farmacéutica. Bajo esta reflexión, bueno y para ser breve, dado el tiempo que tenemos, básicamente lo que manifestó, el cuestionamiento que planteó fue en función de por qué en un tema sensible como medicamentos, se debería prohibir esta publicidad, por la lógica de mercado. Nos manifestó que la publicidad tiene como finalidad engañar, para engañar con la finalidad de engañar y hacer ventas. De ahí el tema de la lógica de mercado, un tema tan sensible como es el de medicamentos. Adicionalmente, pues nos explicó cuál es el proceso de una publicidad, establecieron fases y las fue aparejando, digamos, al proceso de publicidad en el tema de medicamentos. Nos habló también de los expertos de marketing, cuando definen sus estrategias de mercado, por segmentos, y uno de estos segmentos, pues es el que tiene que ver con la adquisición de bienes de lujo. Entonces, al manejar esta lógica de marketing, con este segmento de bienes de lujos, pues transmitían una idea de estatus, que definitivamente en el segmento de mercado de medicamentos, no se lo podría comparar por su propia naturaleza. Es la lógica que utilizan, pues, varias transnacionales en la venta de medicamentos. Él manifestaba, el doctor, que usamos los medicamentos como bienes de lujo. También habló de la publicidad, es capaz de modificar el comportamiento de los seres humanos. Indicó también que los médicos no utilizan un manual o guía práctica dictado por la OMS para recetar. Las razones principales que adujo el doctor, pues fue que por razones de poder, la prohibición de la publicidad no sería posible con la finalidad de promocionar sus medicamentos, sus productos, por la misma lógica de mercado. Él nos comentó que en Colombia se había presentado un proyecto de ley contundente, que más o menos recoge su pensamiento, en el cual se exigía no patentes, no marcas, no control de precios, no publicidad farmacéutica, en general en concreto. Posteriormente, pues, habló el doctor Javier Freire, quien nos hizo unas precisiones conceptuales respecto a lo que significan medicamentos de marca, perdón, medicamentos innovadores y medicamentos genéricos. Haciéndonos una reflexión conceptual, como les mencioné, respecto a que la marca es un signo que lo bien lo puede utilizar un medicamento innovador, como un medicamento genérico. Sin embargo, que esta distorsión en el entendimiento de estos conceptos, inclusive estuvieron recogidos en nuestra legislación. Por lo tanto, el doctor Freire concluía que los médicos deben recetar por principio activo y no por marcas. Obviamente, los medicamentos genéricos deben cumplir siempre, en cualquier situación, estándares de calidad y eficacia. Finalmente, también nos presentó una estadística, en la cual evidenciaba que sectores vulnerables, como conocemos nosotros o prioritarios, como niños, o niños principalmente, perdón, no podían tener acceso a medicamentos, dado que la diferencia de estos medicamentos innovadores que tienen marca, o que mal los conocemos como medicamentos de marca, presentaban precios mucho más altos que los medicamentos genéricos, teniendo el mismo principio activo. Entonces, se evidenciaba que tenía un impacto, el desconocer estos conceptos o utilizar mal estos conceptos, tenía un impacto tremendamente económico, un impacto directamente al que carece de, o carecía o carece de dinero para acceder a estos medicamentos. Finalmente, contamos con la exposición del doctor Javier Maldonado, quien nos hizo una, en su relato sobre la propiedad intelectual y la publicidad engañosa, nos hizo una línea de tiempo, de lo que era la protección de la propiedad intelectual, o la propiedad intelectual, antes de los acuerdos de propiedad intelectual, ADPIC y luego de estos. Su análisis lo hizo desde una perspectiva, desde la medicina social, indicándonos que no, obviamente porque no era abogado, pero nos dijo que era una exposición desde esa perspectiva. En su relato, en su exposición, el doctor Maldonado, pues lo que identificó es que, si bien los ADPIC o los acuerdos de propiedad intelectual, aparentemente restringían, o sí, restringían básicamente la posibilidad de las transnacionales de generar riqueza a través, o se les limitaba a través de los ADPIC, la posibilidad de generar riqueza, ellos encontraron una nueva manera de generarla, básicamente a través de la publicidad. Él nos habla de un link, que hizo un link entre qué pasó con la negociación, con los acuerdos de ADPIC, cómo influenció en la industria farmacéutica y qué alternativas utilizaron ellos para seguir generando las riquezas. frases trascendentales como, que les traslado, por ejemplo, que las empresas farmacéuticas ya no iban a invertir en investigadores, sino en publicistas, entonces de ahí el cambio conceptual de lo que significa hacer medicina. Espero interpretar de la mejor manera las ideas de los expositores, muy enriquecedoras. Nos expuso varios ejemplos, por los cuales ciertos medicamentos, pues inducen error a los consumidores y usuarios. Nos evidenció, pues cómo, qué mecanismos utilizan las farmacéuticas para promocionar su publicidad, pues tenemos ahí internet, inclusive nos presentó estadísticas de una base más o menos de aproximadamente 20 años, en la cual se evidenciaba que el 7% de las patentes que se habían generado en estos 20 años, pues el 7% que era algo en 20 años, constituía, eran patentes que en realidad generaban algo novedoso. y de ahí aproximadamente un 87% las farmacéuticas generaban algún tipo, alguna ventaja mínima o casi nula en lo que significa novedad respecto a las patentes, lo que hacía evidenciar, pues que la industria farmacéutica en realidad había hecho muy poco en 20 años. Finalmente nos mostró que otra de las fórmulas que utilizan las, puede ser unas fórmulas o estrategias que utilizan las empresas farmacéuticas es que si ya bien tuvieron una restricción con los acuerdos de propiedad intelectual si ya bien hacen inversiones en temas de publicidad y ya no tanto en investigación, otra de las estrategias fue generar acuerdos de libre comercio, en los que no necesariamente se regulan o no se negocian varios aspectos de mercado sino es casi primordialmente temas de propiedad intelectual. Unos aspectos dentro de los tratados de comercio tenían que ver con la solución de controversias, la extensión de la protección de los datos de prueba a cinco años más de lo que ya se tiene y renunciar a digamos a la soberanía respecto a que cualquier tipo de controversia en temas de propiedad intelectual pues sean resueltos por tribunales arbitrales. Les presento igualmente casos interesantes en los cuales básicamente nos habló de en Australia sobre temas de rotulados y en Egipto respecto a inversiones. ¿Qué es lo que demandaban en Egipto y en Francia estos operadores farmacéuticos? pues demandaban que la intención demandaban que las leyes que se emitían respecto a salud atacaban o impactaban directamente a sus inversiones y por tanto demandaban estos estados en tribunales arbitrales uniendo obviamente al tema de salud de un lado respecto de las inversiones. Eso es básicamente auditorio. Bueno, muchísimas gracias a los señores moderadores que nos han dado sus resúmenes acerca de lo que hemos trabajado en las distintas mesas del día de hoy y bueno, sin más pues damos por terminada la sesión en este momento y nada más doy a Mariela unas palabras finales antes de que se vayan. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy los invitamos a asistir mañana al segundo Congreso Internacional Salud y Poder de Mercado y les comentamos que el día de mañana estará el doctor Ernesto Samper el secretario general de la UNASUR y presentará el tema iniciativas de UNASUR en materia de salud. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias y buenas tardes.